¿Qué conlleva a algunos jóvenes a no perder la identidad porque nunca la tuvieron, sino a no reconocer que tienen una identidad? ¿Qué lleva eso a los jóvenes, a ellos como entrarse en ese mundo, en ese mundo que realmente nadie dice que lo puede sacar de ahí? Nuestro hermano Néstale. Sí, mira, tú sabes que vivimos en una sociedad con mucha falta de criterio propio. La gente por lo regular, la sociedad que vivimos ahora, trata de optar costumbres que vengan a otra persona e imitarlas. La vemos mucho, por ejemplo, en ministros que predican y eso, que optan, que la gente lo ve y dice, wow, pero predica igual que fulano, por ejemplo. Son personas que no tienen su propia personalidad. A lo mejor por un asunto de cómo se crió o a lo mejor por vagancia o porque no quiere trabajar en sus habilidades sociales. Por ejemplo, hay personas que cuando van creciendo, por ejemplo, los padres por lo regular le dicen, tú no sabes hacer nada, tú hiciste eso mal y lo corrigen de esa manera. El niño viene creciendo con esa mentalidad de que él no sirve casi para nada y crece así, con falta de identidad propia, con falta de habilidad social. No le gusta relacionarse con los demás y crecen con miedo a poder relacionarse con las demás personas, valga la redundancia. Entonces, es un asunto que hay que tratarlo con delicadeza porque tenemos dentro de las iglesias muchísimas personas que tú ves que se sientan en los bancos. A veces te pasan por el lado donde dicen ni Dios te bendiga. Son personas con miedo escénico, personas que no les gusta relacionarse, hablar con los demás, abrirse. Personas que a lo mejor la mayoría de esas personas sufren de depresión, sufren de ansiedad, de muchísimas cosas y no se abren a los demás. Pero hay que ver, hay que ver dónde incide ese problema. Si es, viene desde la niñez, el trato que le dieron sus padres o son personas que simplemente necesitan tomarse el momento, el tiempo de juntarse con demás personas para irse abriendo, perdiendo el miedo escénico y ese tipo de cosas. Mira, eh. Vamos a ver, hermano, eh, Kidwin. Sobre, sobre este tema, lo que pasa es, Nathalie, tú que quieres, me dices que quieres saber como, cuál, cuál es el problema, por qué pasa eso. Mira, dale, si la importan, la importancia, eso es parte de la importancia, Noria, de las redes, de las relaciones sociales. Si tú no tienes relación social, tú no puedes saber quién tú eres. Exacto. Tú nunca lo vas a ver igual, porque las relaciones sociales, cuando tú te sientes apoyado por los demás, cuando tú te relacionas con los demás, cuando tú haces relaciones de intercambio con otras personas, cuando tú tienes relaciones de actos, cuando tú haces algo, la respuesta de la sociedad ante eso y todo eso es que van construyendo tu identidad. Tú, vamos a suponer, Nathalie, tu forma de actuar en la sociedad, tu forma de relacionarte con los demás, tu forma de hablar, sea para bien o para mal, es lo que va a darte una identidad. Y las personas van a decir, no, porque él es así, Nathalie es así, lo conocemos de esa forma, él hace esto de esta forma. Pero si tú te apartas y tú no tienes relaciones sociales, nadie sabe cómo tú eres, ni tú tampoco sabes cómo tú eres, porque tú no sabes con tu mente, tú no vas a ver igual cómo tú, cómo las otras personas van a reaccionar contigo. Si tú no haces nada para la sociedad, si tú no te relacionas, si tú no saludas, si tú no hablas, si tú no tienes ninguna interacción con la sociedad, tú nunca te vas a conocer, porque tú no sabes. Nadie te ha dicho tus cualidades, nadie te ha dicho tus errores, nadie te ha dicho nada, tú no sabes quién tú eres. Abundando un poco en ese punto, es muy profundo. Es muy importante lo que él acaba de decir. Tú, por ti propio, es casi imposible que tú te des cuenta que tú careces de alguna habilidad social. Entonces, las personas que te rodean son las personas que te pueden impulsar y te pueden decir, mira, yo creo que tú tienes que mejorar este tipo de cosas cuando tú no. Por ejemplo, hay personas que no debaten ningún tipo de tema por miedo a ser rechazados por lo demás. Es una falta de habilidad social que tienen. Y por eso siempre tú lo veo callado en el grupo, nunca opinan, nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque al momento que abran la boca pueden decir, bueno, si yo digo algo que en el grupo no van a estar de acuerdo, puede que me saquen del grupo y ya no me vuelvan a buscar más. Es un problema de habilidad social. Pero ¿qué pasa? De por sí, la persona en sí, es muy difícil que se den cuenta que carece de alguna habilidad social. Los que los rodean, en el círculo, tienen que decirle, hey, Kilby, ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no me relacionas? Vamos para el parque, vamos a jugar, va a quebol, vamos a esto, vamos a lo otro. Y la persona entonces se abre camino en esa posibilidad que le están dando a los demás para poderse desarrollar socialmente. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú que me estás escuchando, que yo sé que hay muchas personas que no se relacionan continuamente con los demás o en grupo, no me gusta estar mucho donde hay muchas personas. No me gusta juntarme mucho con... Se sienten, ajá, y muchas veces lo confunden con que lo excluyen de los grupos, pero son ellos mismos que toman esa iniciativa. Eso es así, se sienten como víctimas. Bueno, punto, los muchachos. Están fuertes, están fuertes. Están fuertes, están fuertes. No vinieron con esa, ¿no? Ustedes estudiaron para... Ustedes investigaron algo. Ustedes investigaron algo. ¿Qué está pasando, eh? Nosotros digan. No, nosotros hicimos silicio. ¿Hablaron con el maestro Gugu? Eso es el señor que se lo está suministrando, ahí vamos ejerciendo la palabra. Nuestro hermano Alex, Alex, ¿por qué la gente, o más bien los jóvenes que estamos refiriéndonos a esta nueva generación, se dificulta mucho como para integrarse, como tienen falta de identidad? ¿Cuáles son? ¿De qué carecen? ¿Cuál es la batalla con eso? Mira, esto es súper amplio. Y no es simplemente los jóvenes. La humanidad. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Hay personas que son adultas, estamos hablando que son mucho mayores que yo, que se sienten excluidos de ti o de mí, quizás porque no son de la edad de nosotros o porque no se sienten que nosotros somos su grupo. También los jóvenes, tú sabes que yo, mientras ellos hablaban, yo pensaba sobre que los jóvenes no conocen su identidad porque muchas veces están tan enfocados en esto, envuelto en lo que es las redes sociales, en el jueguito, en aquello que no le permite socializar, conocer a su compañero. O yo estaba comiendo con unos compañeros de trabajo y todo el mundo en la mesa, fuimos a un restaurante, agarró su teléfono y yo me quedé mirando. Mira, estos charlatanes agarrando el teléfono. No disfrutan de la vista, no disfrutan de nada. Es difícil tú conocer tu identidad. Estar rodeado de mucha gente es bueno y al mismo tiempo es malo. Es 50-50. Cuando tú estás siempre rodeado de gente, tú no tienes una identidad propia porque siempre, casi siempre es una manipulación en el grupo. O sea, quizás aquel amigo que tú tienes o aquella amiga es influye demasiado en ti y tú todavía no tienes tu personalidad. Entonces cuando tú te sales de ese grupo que tú te mantienes un tiempo no aislado, tú sabes, como con problemas, sino alejado. Ok, déjame recoger un poquito. Cuando tú vienes, ya tú vienes con un yo nuevo, brother. Bueno, yo hablo por mí. Yo tiendo a alejarme. Yo me alejo, bro. Yo me recojo que no me ve nadie. Nadie te ve. Nadie me ve. Ahora, yo tengo una identidad que nadie me puede venir hablando lo que era, bro, porque yo estoy claro en lo mío. Exacto. Y aun cuando nosotros hemos hablado, yo he expresado mis ideas y no tenemos que estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, entonces no hay punto. El punto es que haya diferentes ideas. sea joven, joven o adulto. Hay que tener la mente abierta. Los adultos también no aceptan que alguien joven le enseñe o le corrija. Eso es una gravedad. Porque no tienen la capacidad. Muchachos, tú no tienes experiencia. ¿Qué es lo que tú me vienes a hablar a mí? Tú no has vivido la vida. Sí, porque a veces confundimos que el vivir la vida es por los años que tú tengas. Por los años, sí. Yo tengo 80 años. Yo sí sé vivir la vida. Yo sé lo que te estoy diciendo. Eso es un grave error realmente. Mira, yo te voy a decir algo. Es un grave error. Principalmente con los viejitos que no están bien. Atención. No es viejito de adultos. Salud. Los adultos. Los adultos. Adultos mayores. Viejo el diablo. Viejo ese diablo. So, realmente, eso es una gravedad lo que estamos viviendo. Porque yo me he topado con gente así. Que se encierran de tal forma de que no aceptan un mínimo consejo tuyo. No lo aceptan. Y dicen, muchachos, tú no tienes base ni fundamento para hablarme a mí. Yo tengo 30 años en esto. Yo tengo 30 años en esto. Yo no nací ayer. Eso se ve muy bien. Exacto. Yo no nací ayer. Eso es una conducta realmente de encierro. Eso es arrogancia, bro. De arrogancia y de también que hay mucha gente que al no saber su identidad se sienten conformes con lo que tienen. Es decir, hay gente que se sienten conformes con no saber su identidad. No sé si te han visto gente que tú le dices, ¿y cuál proyecto tú tienes? No, yo no pienso en nada de eso. Están en el limbo prácticamente. Exacto. Es por eso porque no han sido su identidad. Lo laboral. Hay mucha gente con falta de identidad en lo laboral. Yo no sé. O en los estudios. Yo no sé qué quiero estudiar. Y tú ves que le pasan años después que terminan las secundarias pensando en qué quieren estudiar. O si esto, si lo otro. Y nunca se deciden qué quieren hacer. No tienen meta. No tienen. Y son gente que no. Brother, yo le he preguntado a algunos. ¿Cuál es tu plan de futuro? ¿Qué tú quieres en el futuro? Vamos a ver. ¿Por qué tú estás trabajando? ¿Por qué tú estás estudiando? Brother, y no saben. Si tú me preguntas a mí, bro, yo tengo tantas cosas para el futuro. Porque, ah, pero este está loco. Que no te dan ni el tiempo. Mi esposa me dice a mí, tú estás loco. Porque tú tantas cosas que planeas y no hacen nada. Algunas se me van a pegar. Y fíjate, eso que tú dices ahí, chipa fuego de candela. ¿Por qué chipa fuego de candela? Porque yo entiendo que cuando tú tienes sueño, tú tienes meta, ese es como el combustible de la vida. Y tú dices, bueno, por ejemplo, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia? Por el galardón que nos espera al final. Que sabemos para dónde vamos al final. Sí. Entonces, cuando tú vives una vida sin meta, sin propósito, tú no te sientes motivado. No hay motivación. No hay motivación. Salir. No hay motivación. No hay motivación. O sea, yo vivo la vida. Ok, tú vives la vida porque dime, dime algo. No, tú vas al trabajo degustado. Puedes buscarte mil quince trabajos y tú no, ninguno te encaja. Y eso es el problema de lo mismo que estamos hablando, de las habilidades sociales y de eso también que tú estás diciendo, Alex. ¿Tú sabes algo que afecta muchos? Mucho. Perdón, se me fue una... Tranquilo. Mucho. No, no. A los jóvenes. Está bienvenido. Y es que desconocen cuáles son las habilidades que tienen. Explícate eso ahí. Explícate eso ahí. En principio, en principio, yo me sentía como, no sé si esta palabra se va a escuchar como un poquito fuerte, me sentía bruto. Porque no encontraba el trabajo que era pasión para mí. Ok, yo lo encontré. Y me siento lleno de gozo que Dios me iluminó con ese trabajo porque yo conozco gente que tienen 20 años en un trabajo que odian. Que odian y lo maldicen todos los días. Todos los días, bro. Eso es. Es verdad. Bro. Es verdad, todo. Oh, bro. Mira, Alex, a veces, a veces. Discúlpame, discúlpame para ahí mismo, ya te doy la bola. Yo estaba en forma del otro día y hay una conocida y le digo yo, dime, ¿cuándo es que tú te vas de aquí y vas de todo el otro? Yo, con esta edad, yo no salgo de aquí, aquí muero yo ya. Como quien dice, pero tú la ves a la persona y tú, esta mujer está entera. No, con esta edad, yo muero aquí, ¿ya para dónde voy yo? A buscar a aquella. O sea, son gente conformista y gente que ya ahí mueren. Ahí se quedaron. Y ya, ese es el todo por el todo ya. Ya. No tienen más, no tienen una meta futura, no. Decir, por ejemplo, wow, yo quisiera ser el gerente, por lo menos, por lo menos, el gerente de esta empresa. Por lo menos, no me voy de aquí, pero voy a llegar a ser el gerente. Sí. No hay una sucursal. No se superan. No se superan. No se superan. Y eso es un error. Mira, antes de pasarte la palabra aquí, Luis, mira lo que pasa, porque hablamos, Kei, de la persona adulta y todo eso, pero quiero que no enfaticemos en la generación de ahora, porque la generación de ahora realmente viene muy acelerada. No viene igual que como crecieron nuestros padres, no vienen igual como antes, que la cosa toda era alcaico. Ahora hay mucha tecnología, mucha atracción para la generación. Y eso, como dijo anteriormente Alex, es lo que está provocando realmente que la gente, que el ser humano no se integre a la sociedad. Por ejemplo, pasa 24 horas con un teléfono en la mano, se comunica por ahí, no físicamente, se comunica por ahí. Pero yo te voy a decir algo. El error más grande es tú instalar una relación por redes sociales, porque tú no sabes lo que está sintiendo la otra persona. Cuando tú hablas con una persona, de tú a tú, tú sabes sus emociones, sabes todo lo que está expresando. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, Ale, como te puedo decir Ale, de furia, pero por ahí, tú no vas a ver, brother. Tú no sabes cómo está la otra persona y por eso hay mucho malentendido que fulano. Dice, ve acá, pero fulano me habló mal por ahí. Mentira, estaba muerto la risa. Pero tú lo entendiste mal, porque no está experimentando las emociones. Se pierde, se pierde mucho. Según estudios, el 80% de la comunicación es no verbal. O sea, cuando yo estoy hablando contigo, yo te puedo estar hablando así, pero con mi gesto, por ejemplo, o yo muevo la cabeza. Con tus expresiones. Tú te puedes dar cuenta que aunque yo te esté diciendo que tú eres una persona elegante, con mi expresión facial, tú te puedes dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo es mentira. Imagínate el punto que está tocando Osomi por aquí. Tú no te ves la cara. No te ves nada. No, oiga, parte de todo eso, lo que está pasando con la generación de cristales. No la digas los poques, la generación de cristales. La generación de cristales. Oye, mira, lo que está pasando con eso también es que tú sabes que nosotros los padres siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Hable claro, todo lo gusto. Todo lo gusto, ok. Todo lo gusto. El error más grande. Entonces, eso ha venido subiendo de generación en generación hasta donde estamos ahora. En la generación de nosotros que estamos aquí no somos tan viejos ninguno, pero todo era muy diferente. Hay cosas que nosotros se les hemos dado a nuestros hijos. Se les hemos dado porque no la recibimos y se les hemos dado porque la recibí. Óyeme, que nunca, manín, nunca. Tú sabes que... Nosotros cuando era chiquito pensábamos que la podíamos tener, ¿verdad? Entonces, se la estamos poniendo fácil, no es que se la pongamos difícil, sino que a nuestros hijos, cuando le estamos hablando, nosotros tenemos que hablarles de la realidad de la vida. La historia que nosotros todos tenemos detrás, no podemos obviarla y dejarlo a ellos crecer sin tú contarles cómo era antes. Entonces, ¿por qué? Porque si tú no sabes cómo era antes, cuando tú te enfrentes en el futuro o tus hijos se enfrenten en el futuro, ellos ni siquiera van a tener idea de la lucha que tú tuviste. Ellos no van a tener idea de cómo eran las cosas y entonces se van a encontrar con problemas en el futuro que ellos no van a saber el por qué, de dónde vienen y cuál es el origen. Y su origen tuvo una historia detrás que tú nunca se la contaste. Entonces, ahora esta generación de cristal, o sea, nacen y tú ves que a los dos años ya controlan todos los apagados. Tú sabes qué es lo que pasa aquí. Tú sabes qué es lo que pasa, hermano. Oye, ¿qué es lo que sucede? Vivimos en una generación que por parte nosotros los padres tenemos culpa. Nosotros estamos con los hijos, el niño llora, nosotros estamos haciendo X o X cosas. Lo primero que nosotros hacemos, ¿dónde está la espada del niño? Para que se calle. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su papá? Entonces, la tecnología está criando a nuestros hijos, señores. A ver, tú no ves que hay niños que aprenden cosas. Y tú dices, ¿dónde fue que lo aprendió? Porque aquí somos cristianos, ¿tó? Te digo, ¿dónde? ¿Con su papá? En la caja del diablo, aquí. Como decía Gigi Ávila. Con su papá, oíte. Aprendieron todo eso. Pero es que realmente es así. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta sociedad? Es la pregunta, ¿qué realmente, qué esfuerzo estamos haciendo para nosotros cambiar esta sociedad? ¿Por qué no nos podemos quedar así? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo este contenido con el fin de soltarle a la gente y a los padres que nos están viendo, de que sí se puede hacer un esfuerzo para nosotros cambiar esta sociedad. Señores, mira, si tú te pones a pensar, ¿quién realmente está criando a nuestros hijos? Son las redes sociales, el internet, el YouTube que está creando a nuestros hijos. So, como tú dices, a veces te saltan con cosas que tú no sabes. Se le enseñó a otro. Y si se le enseñó mal, es peor todavía porque él hace esa conducta. Por eso hay niños que dicen, mejor, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como Batman, porque nunca tuvieron un padre. Increíble. Realmente como ejemplo. Oye, producción. Saquese corte. Es realmente así. Entonces, ¿qué niño va a querernos ser como su papá? Increíble. Por ejemplo, yo que hablo desde mi ventana. Yo desde niño decía, yo siempre orgulloso de mi padre. Un hombre de ejemplo. Y yo, cuando sea grande, yo quiero ser como mi papá. No tanto en lo profesional, sino en que era una persona que nadie podía señalar. Por todo eso. Por la conducta y la crianza. Exacto. Tú me entiendes. Pero ahora, los niños, el hijo mío quiere ser cowboy y quiere ser el otro muñequito ese. ¿Por qué? Volvemos al punto. Eso es lo que yo ven diariamente. El tiempo que uno debería dedicarle a los hijos, se lo está dedicando el iPad, el teléfono a los hijos. Y eso es lo que está criando a los hijos. Y también, en parte, es bueno sacarlo mucho a socializar, porque eso es lo que se está perdiendo. Entonces, cuando los niños, tú ves, si hay un grupo de niños, los niños se van creciendo y creando su identidad trabajando en los grupos, ¿verdad? Por eso, muchas veces en las escuelas, los ponen a trabajar en grupos, para ver su fortaleza y para su debilidad. Cuando el grupo está... ¡Ey, ey, ey! Cuando el grupo... Está peligroso el ciego. Cuando los niños están en un grupo, tú puedes identificar, por ejemplo, que los niños, hay uno que lidera, o... Y tú dices, wow, hay uno que... Sí, cuando se relacionan con los demás niños, tú ves, conducta que te dices, oh, pero yo no sabía que él sabía eso, no, todo esto. Oh, pero mira, como es... No, no, exactamente, ¿no? Entonces, para eso hay que ponerlo a socializar. Oye, ahí ellos se van... Se van... Yo sé que te van a hablar... Espérate. Oye... Dame la verde, dame la verde. Vamos a pasar a tu identidad. Es que aquí me habla, apretado. Es que... Oye, oye. Vivimos en un país. Por ejemplo, yo, que vengo de Nueva York, yo nunca vi tantos parques en Nueva York. Aquí en Massachusetts. Donde quiera yo. Donde quiera ir. Muchos parques. Y tú tienes la playa mismo. Ve para Beverly. Yo voy todos los sábados para ver con un niño mío. Entonces, hay veces que nosotros los padres debemos sacar, no sé si agendar o dividir el tiempo. Que uno diga diariamente, yo necesito dedicarle cierta cantidad de tiempo a mis hijos para poder darle ese seguimiento. Ve las conductas, ve cómo habla, ve cómo va creciendo y ve cómo se va desarrollando. Porque hay cosas que si tú lo dejas, que cuando crees y suba con esa mala conducta, va a ser irreparable después. Mira, para pasarla a Alex, que yo sé que él quiere opinar también. Mira, a mí me pasó algo, oye, oye, oye esto. A mí me pasó algo realmente que me marcó con el hijo mío. Mira, yo soy una persona que trabajo, trabajo mucho. Sobre todo lo que estamos aquí, trabajamos mucho. Pero mira lo que me pasó con el hijo mío. Yo estaba recortado una noche y él me preguntó que si yo iba a trabajar mañana. ¿Tú vas a trabajar mañana? Y yo le dije que sí, que iba a trabajar mañana. ¿Tú sabes lo que me respondió ese muchacho? Me dijo, tú solo es trabajar y trabajar. Oh, wow. Oíste. Ellos no tienen la culpa, brother. Eso me marcó a mí. Y yo dije, wow, en mi mente yo digo, si yo pudiera tener como ese, esa libertad suficiente para yo dedicárselo a mi niño, yo lo tuviera. Pero él no entiende eso, entiende. Pero realmente a veces tenemos culpa. Porque yo te voy a decir algo. Aunque yo llegue cansado en mi casa, yo tengo que dedicarle tiempo a él. Porque es que él no sabe. Él está subiendo ahora, pero él no entiende que tú tienes que trabajar. Para él, tal vez, él trabajará cualquier cosa, entiende. Entonces, yo me quedé callado. Yo no supe qué responderle. Porque realmente me dejó en shock. Tú solamente trabajar y trabajar. Es increíble, mira, que tú digas eso. Ya para pasarle la bola, te lo prometo. Por favor. Es increíble que tú digas eso. Porque hoy en día vemos jovencitos, adultos que dicen, yo tuve padre, pero fue como si no lo tuviera. Porque se pasó todo el tiempo trabajando. Y qué bueno que el niño tuyo, con cuatro años, cinco años. Va para cinco. Va para cinco. Dios lo iluminó que te dijo eso. Porque muchas veces los niños no comentan ese tipo de cosas. Es muy raro. Es muy raro que los niños te digan, wow, tú lo que vives trabajando. Porque por lo menos tú dices. Pregunta, ¿y fuiste a trabajar? Fui a trabajar. Tuve que ir. Pero tú. Está bueno, está bueno. Pero tú me entiendes. Yo sé que eso te, tú lo estás diciendo, te mancó. Sí, eso lo queda. Entonces, es un combustible que te hace tirar más para adelante. En algún momento estabilizarte económicamente para dedicarle mucho más tiempo a él, al niño. Tú me entiendes. Que esto es algo que estamos tratando hoy, que es súper profundo. Él, cuando, por ejemplo, oye, él casi me pregunta casi toda la noche que yo voy a trabajar. Y cuando yo le digo que no, brinca de alegría. Porque sabe que yo me voy a quedar en la casa, ¿entiendes? Tú sabes algo que pasa. Y es que dice un dicho en la calle. La buena costumbre hacen a un buen hombre. Nosotros, como padres, carecemos de hacer una costumbre familiar. Por ejemplo, yo trato de una vez a la semana irme con los muchachos a desayunar. Cuando terminamos de desayunar, nos vamos para la playa. Ellos hacen lo de ellos, corren. Esas son cosas que si tú las haces continuamente, deja la familia marcada. Porque ellos también, ellos no solo ven a papá. Ellos ven una unión familiar, que es lo que fortalece al niño. Porque ese es el problema que está pasando desde generación a generación, bro. Que muchas veces los niños se crían solos. Se crían con la mamá nada más o con el papá solo. Con los abuelos. Entonces, no tienen un ambiente familiar que lo instruya, que comparta con ellos. Porque muchas veces el niño lo que quiere es que tú estés ahí. Claro. Escucha. Oye, aunque esté usando el teléfono, que tú estés al lado. Mira, a veces el niño mío está viendo televisión. ¿Sabes qué me dice? Papi, sin daño, sin daño. Que me siente al lado de él. A ver televisión. A ver televisión con él. ¿Qué te cuesta? El calor del padre. Al carecer de buenas costumbres entre la familia, también se cree una familia disfuncional. Todo el mundo por su lado. Como si fuera un patrón. Que se repite. Exacto. Y entonces todo el mundo corre por su lado. Tú ves que el niño es por allá, el niño es por allá. Y así crecen, brother. Y cuando es tan grande, peor. Porque comienzan los conflictos. Cierran los cuartos. Nadie. No te dejan entrar. Yo le dije a mi esposa. Ahora tú vienes. Y cuando yo hace un problema. Mi esposa y yo quedaba un asunto. Eso se va a psicología. En la habitación de los niños no va a haber TV. La TV va a estar en la sala. Siempre. Ni en mi habitación. Porque si pongo una habitación de ellos, no es justo que ponga una mía. Aunque yo sea el papá. Hay cosas que uno debe de dar el ejemplo. Exacto. Ahí en la habitación de nadie va a haber TV. Solamente en la sala. Y quien quiera ver TV, que se... Todo el mundo para la sala. Todo el mundo para la sala. De verdad. No hay forma. No hay teléfono. No se ve. O no se ve. Brother. Es que eso influye en la familia, bro. Si venimos a hablar de la familia. Eso influye. Otra cosa que no me dejaron. Ustedes no me dejaron hablar. Está abierto. Oiganme. El micrófono es suyo. Ahorita. Ahorita Nozomi hablaba sobre. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a los jóvenes a cambiar? Y a los que tenemos que preguntarnos si ellos quieren cambiar. Porque hay muchos jóvenes que tú tratas de ayudarlos, pero ellos no quieren. No te dejan, bro. Sea porque tienen sus problemas. O sea, todos tenemos problemas. Tú entiendes. Pero, ¿se quieren dejar ayudar? ¿O se quieren mantener aislados? Eso es algo que está ayudando demasiado. A veces, tenemos que comprender que a veces también tienen miedo a ciertas cosas. Tienen miedo, sí. Por el miedo a fallar. A intentar algo por el miedo a fallar. Por como ahora son las redes sociales y todo eso que todo el mundo te ve. Y te critica y esto y que lo otro. Entonces, los muchachos tienen miedo a veces a intentar cosas. Pero tú tienes que tratar de llevar... Bro, el miedo siempre va a existir, bro. No, está bien. Pero tú tienes que cumplir con eso. Y te voy a decir algo. Es bueno tener miedo. No, claro. Es bueno tener miedo. Pero hay que enseñarle a que eso es normal, que tú lo sientas. Y que si lo intentas y fallas, tú lo puedes hacer otra vez. Sí, pero que, por ejemplo, es el trabajo de un padre y de una madre. Ok, por una persona, por ejemplo, que se crió sin papá y sin mamá. Y en la escuela, en lo que más lejos están es de instruirlo en ese tipo de cosas. Pero como esa persona, tú puedes corregirle el camino. Tú me entiendes y enderezarlo porque tú vienes a hablarme a mí. Pero ¿quién eres tú? Está bien, pero mira... ¿Quién eres tú? Tú no tienes ninguna influencia encima de mí. Si yo no me crie con papá y con mamá. Y yo vengo de un hogar disfuncional y cosas. Y yo crecí con ese problema desde niño que arrastro con todo eso. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? Y donde pueden trabajar ese tipo de cosas no lo hacen, que en la escuela. Sí. Sí, mira, yo te digo algo. Todo depende. Todo depende de cómo tú te acerques al joven. Porque obviamente tú no te vas a acercar agresivamente a alguien aconsejado. Bueno, yo te voy a decir algo. Hay jóvenes que sí están esperando que uno le hable. Aunque uno tenga una mala percepción de ellos. Mira, a mí una persona me dijo una vez, yo tenía miedo de hablarte a ti. Y le digo yo, pero mira, caigo como gente. Me dice, no, porque yo siempre te veo con una carota y con una cosa y una vaina. Y yo tenía miedo. Pero ahora que hablé contigo, me di cuenta que tú no eras así. ¿Entiendes lo que te digo? A veces nosotros tenemos que romper el hielo con ese joven para poder ayudarlo. Porque la intención es ayudar. La intención no es... Sí, no es que te diga nada por el tema. No es juzgarlo. Ni tampoco, mira, ¿qué te pasó? Hacerte amiguito de él. Si es posible jugar Nintendo con él. Si es posible irte a comer con él por ahí. ¿Entiendes? Y instalar una relación que él no te vea como alguien que corre peligro. Sino que se abra contigo. Te abra tu confianza. Exacto, confianza de lo que está pasando. Porque mira, realmente eso es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús hace eso mismo con nosotros. Se sienta con nosotros, cena con nosotros. Y nosotros le contamos nuestro problema. Y al final y al cabo viene un buen consejo como de padre a hijo. Sí. ¿Entiendes? Eso es. La intención de Jesús no es decirte, sí, pero ayer pecaste y no me dijiste nada. Ayer pecaste también fallaste y no me dijiste nada. Esa no es la intención de Jesús. Entonces nosotros tenemos realmente que hacerlo con ese tipo de intención. ¿Entiendes? Mira, yo vi un video que publicó alguien de su casa. De los timbres de los rims. Tú sabes que eso graba cuando alguien va a tu casa y toca tu puerta. De los door ring. Ajá. Y estaba tocando un niño como de 12 años. Estaba tocando ahí en la puerta. Y la persona le pregunta que quiere. Era un vecino. Y le preguntan, oh, ¿qué tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? No. Yo ando buscando amigos porque yo no tengo. Oye, atención aquí, señores, atención aquí. Yo no tengo ningún amiguito y el amiguito que yo tenía más cercano, él se burla de mí y ya no es más mi amigo. Y yo estoy solo y no tengo con quien jugar. El vecino, el niño, fue a una casa tocando, preguntándole que si tenía hijos. Qué fuerte. A veces otra gente para ver si tienen hijos o para él tener un amiguito porque él no tiene nadie con quien jugar. Dime de eso. Es decir que hay jóvenes y niños que realmente tienen necesidad de que alguien le hable, señores. Tenemos que hacer conciencia. Y a ti que no está viendo ahora mismo, piensa y medita y toma la iniciativa de hablarle a alguien. De si ves a alguien en la calle, no juzgarlo, sino tratar con él para ver qué le pasa y todo eso. Porque hay gente que han tenido malas experiencias que nosotros a veces hablamos así simple porque tal vez no hemos pasado por ahí. Pero realmente hay gente que tiene trastorno desde su niñez, que tiene muchas cosas que le da miedo hablar porque le ha hablado a personas incorrectas y lo que hacen es juzgarlo o lo que hacen es tirarlo para adelante, como dicen por ahí. Y realmente no le han brindado ningún tipo de ayuda. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿de qué me vale a ti? ¿De qué me vale a mí decirte algo si tú no me vas a ayudar? No, no, no. ¿De qué me vale? Exacto. ¿Sabes qué? Lamentablemente uno aprende en esos caminos y es a no llenar a la gente de información personal. Porque quizás uno se siente también en algún punto desolucionado de alguna gente que uno cree que uno va a sentir apoyo. Y eso sucede con muchos jóvenes, que muchos jóvenes han recibido una mala experiencia, entonces ya tienen miedo a acercarse. Quizás a ti que tú tienes algo bueno para decirle, pero ya me pasó con Alex, o me pasó con Kirby, no quiero decir a Dosomi porque va a pasar lo mismo. Y no es así. A ti joven que está escuchando, si tú pasaste una mala experiencia, yo te pido perdón por la mala experiencia que te hizo pasar a aquel. Pero quizás uno de ellos, o yo, estamos para ayudarte, para aconsejarte, para guiarte por un buen camino. Nosotros no queremos lo malo para ti. Lo contrario, estamos aquí porque queremos darte una buena palabra, un buen consejo. Y te voy a decir algo. Estoy contento porque nosotros que estamos aquí hemos sido exitosos. Bro, yo he sido exitoso. Yo soy exitoso. Y todavía me faltan cosas por alcanzar. O sea que voy a ser más exitoso todavía. Claro. Nosotros podemos ayudarte. Exacto. Yo no sabía, le voy a decir algo. Tú sabías que los conflictos y la competencia son buenas. Claro, bro. Claro. Oye, pero si no es que estoy mandando a pelear a la gente a que tenga conflicto. Pero yo creo que... Yo creo que depende de la competencia. Exacto. Pero hay que le explique. Depende de la competencia. Mira, lo que pasa es que si tú eres una persona que nunca ha tenido un conflicto, el día que te llegues... Yo creo que esa persona no existe, bro. Escúzame, espérate. Si tú eres una persona que no tienes relaciones públicas, que tú no sales a la calle, que tú vives encerrado en tu cuerpo... Entonces tiene conflicto, bro. Tiene conflicto. No, pero puede tener conflicto con el mismo, pero no ha tenido un conflicto con demás personas. Entonces, el día, en el futuro, cuando se enfrente a un conflicto, esa persona ni sabe ni lo que va a hacer. No, no va a saber qué hacer. Otra cosa es, la competencia te enseñan a ganar y a perder. Eso es algo que tiene la competencia. Entonces, si en un futuro, esa persona se ve en algún tipo de competencia, no estamos hablando de carrera ni nada de eso, sino cualquier cosa puede ser una competencia. Sí, 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 sí. Esa persona, el día que pierda, no sabe cómo va a reaccionar porque nunca se ha relacionado con una persona en una competencia y no ha perdido ni ha ganado porque nunca ha estado. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que vivirlas para poder hacer relaciones sociales con las demás personas y saber cómo actuar en ese momento. Porque si tú nunca has tenido conflicto, si tú nunca has tenido una competencia con alguien, no sabes ni perder ni ganar, entonces tú vas a tener problemas en el futuro. Permíteme decirlo antes que... Es bueno tener una competencia... Déjenme expresar. Es bueno tener una competencia, pero yo no sé, no pude entender bien la competencia que él quiso, tú sabes, sí. Pero sí te voy a decir algo. Una vez yo estaba trabajando y alguien dijo, hey, pero tú eres como medio competitivo. Espérate, espérate. Yo no ando compitiendo con nadie en el trabajo, pero yo compito conmigo mismo. Yo cada día me quiero superar. Ese es mejor. Si hoy hice un trabajo y me costó 20 horas, mañana yo creo que me coste 15 horas. Exactamente, sí. Porque esa es la competencia que nosotros necesitamos. Ser cada día mejor. Eso te va... A mí, en mi trabajo, yo competía con las demás personas y a mí me gusta eso. Sí. Pues está bien. Sí. Está bien, pero... Y ya, eso no es nada. Eso no tiene... Eso no tiene... Eso no tiene nada de malo, bro. Yo no estoy diciendo que es malo. Yo creo que es más saludable... ¿Quién habla mejor ahora? Yo creo que es más saludable una competencia que sea contigo mismo que... Una competencia que quizás puede traer una enemistad, una envidia. Oh, sí. Eso es peligroso, bro. Ya es peligroso, señores. Ya es peligroso. Mira, yo te voy a decir algo. La competencia en el buen sentido de la palabra... Sí, en el buen sentido. La competencia en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente... Yo te voy a decir una cosa. Te ayuda a superar. ¿Quién quería ser mejor que a ver? ¿Entiendes lo que te digo? Y tal vez sintió un poco de competitividad entre los dos, pero era mala, era dañina. Él sintió envidia, muy diferente. Envidia, espérate. Si los dos se relacionan, espérate. Se relacionan. Se relacionan. Y si tú no sabes identificar... No, son cosas diferentes. Pero, ok. Pero si tú no la sabes identificar, realmente va a caer en envidia. Va a caer en eso. Pero, ¿entiendes? Va a caer en eso. Hay gente que para... Que cuando llegan a competir, por ejemplo, contigo, ya primero lo que entra es la envidia. Sí, exacto. Primero tú tienes que pasar por... Claro, casi siempre. Casi siempre para tú competir con alguien de una manera errónea... Para sentirte superior. Para sentirse superior a ti. Déjame hacer lo mismo ahora. Le voy a dar con todo. Le puse un colmado en la... Ahí voy yo a poner otro al lado. ¿Por qué? Porque yo tengo envidia. Exacto. Yéndonos a un tema un poco delicado. Y que casi yo sé que vamos a cerrar el... Sí, casi estamos cerrando ya. Es necesario... Suelte la siervo. Que hablemos del bullying. Porque muchos jóvenes... Muchos jóvenes tienen mucha deficiencia en las habilidades sociales por el bullying. Sí. Por ejemplo, yo... A mí me hacían muchísimo bullying. A mí me decían paperas. Oye. Por esto aquí. Porque yo era gordito, gordito. Y me decían... Ahora lo sé. No, no, no. Vamos a ponernos serios. Porque hay mucha gente que sufre de bullying. Sí, sí. Y por eso tiene miedo a relacionarse. Exacto. Porque piensa que todo el mundo lo va a juzgar igual. Sí. Todo el mundo lo va a señalar o lo va a llamar de una forma. Hay gente que son gorditas y se ponen ropa súper grande. ¿Por qué? Por miedo a que le digan... Tienen miedo, sí. No me entiendes. Y cuando yo estaba en la escuela, a mí también me hacían bullying así. Pues yo usaba... Yo usaba lente y me boceaba. Ah, por eso tú me pones la lente ahora. Ok. Es un trago. Nos vamos a contar un poquito del tema. Un poquito del tema porque hay personas... Dale, dale con eso. Que yo sé que tienen miedo, por ejemplo, a relacionarse con los demás. Incluso hasta con... Entre las mismas familias, entre ellos mismos, aunque ustedes no lo crean, se pueden hacer bullying. No van. Hay gente que sean familiares. No van. No van. Porque en algún momento tuvieron una mala experiencia y se burlaron de verdad. Porque se burlan de verdad. Atento a Checha. Y se marcan... Por ejemplo, yo que pasé por eso del bullying porque yo era gordito y eso. Yo para romper con eso, yo al muchacho que me llamaba así, papera. Mira, yo un día le dije, ve a acá. No, yo le dije, ve a acá. ¿Por qué es que tú me dices así? Y se echó a reír. Porque siempre son unos burlones y unos brutos. Sí. Siempre son gente con menos capacidad mental que tú. Sí, claro. Sí, exacto. Tú es que se presta para reírse de ti. Para burlarse por cualquier disparate de tu cuerpo físico o lo que sea. Míralo para abajo. Porque son gente que te critican mirándote para arriba. Son gente que tienen que mirarte para arriba. Porque todo el que se presta para el bullying es una persona bruta. Y de la forma que ellos se sienten grandes es minimizándote. Minimizándote. Así ellos se sienten grandes. Y ya lo saben. Todo el que hace bullying es para llamar la atención. Para llamar la atención. Mira cómo le dijo. Que me enfada cuando viene a ver más que tú. 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 Que no tengas miedo al juntarse con los demás. Siempre van a ver uno o van a ver dos que se van a querer burlar de ti. Pero siempre ten tu identidad propia. Si eres cristiano o si no lo eres. Acércate a Dios. Que Él te va a guiar. Yo. Yo mismo a mí. Yo a veces no quería ni ir a la escuela. Yo no quería ir. Porque yo sabía que desde que yo llegaba. El tipo que me llamaba para pera me iba a llamar para pera. Y cuando él no iba. Yo hasta me sentía alegre. Porque yo dije. Wow. Descansé hoy. De este tipo. Pues descansé hoy. Porque hoy no me van a decir pa pera. Ya, ya. Tú me entiendes. Hasta que yo enfrenté la situación. Hablé con él. Y desde ese día. Me soltó el bander. Él ni me hablaba. Yo no le dije. Yo siempre. No me llame así. Que yo no me llamo así. Yo me llamo fulano de tal. Tú sabes que eso también tiene que ver mucho con la identidad. Porque cuando tú no tienes una identidad. Tú no puedes defenderte. Tú no. Como que no puedes poner un stop. Tú no dices no. Ahí salió tu identidad. Eh hermanito. Yo creo que tú lo cojas suave. Porque ya tú me estás cansando. Oye. Eso es algo clave. Mira lo que pasa. Mira. Yo siempre. He dicho. Y tengo un dicho. A la persona que. Que a veces tengo alrededor. Y es el que le digo. Corta el problema de raíz. No dejes que eches raíces. Porque si echas raíces. Tú. Va a ser más difícil cortarlo. Y siempre tengo esa postura. Mira. Si por ejemplo. Mira. Mi trabajo por ejemplo. Si el jefe está con jucaramácara. Yo me le voy adelante. Oye. Yo me le voy adelante. Y soy seguro de mí. Yo no espero que el jefe me pisotee a mí. Y que como. Quien dice. Y el que tiene la autoridad. Soy yo. Mentira. Sí. Aquí tenemos las dos autoridades. Y me le pongo a la pal. Igualito. ¿Entiendes? Porque realmente es. Que el que te quiera hacer bullying. O el que quiere. Eh. Hacer contigo lo que quiera. Si tú le diste una razón. Te jodiste. Te embromaste ahí mismo. Si le diste una razón. Acabo con eso. Porque realmente no va a parar el bullying. O si. Si. Si te están criticando. Por una cosa. Te va a criticar por otra. Y así va a seguir. Y te digo. ¿Qué va a pasar? Que realmente tú vas a vivir una vida frustrada. Amalgada. Con depresión. ¿Y tú sabes qué pasa? Que muchas veces. Ves el potencial que tú tienes. Y lo que dicen es. En su mente. A esto yo tengo que mantenerlo. Por debajito. Tranquilito allá abajo. Sí. Porque si sube. Entonces. Me va a pasar. Que me va a perjudicar. Por mucho. Que volviendo dos pasos atrás. Mucha gente hace bullying por la envidia. Por la envidia. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Te hace bullying. Padre. Que le pisoteaste. Pero le decimos que no en esta hora. Y le decimos que es el diablo en esta hora. Mira. Al final. Al final. Queremos enviar un mensaje. Mira. Un mensaje de aliento. A aquellas personas que nos están viendo. De que. Mira. Si te han hecho bullying. Si ha pasado por una mala situación en tu vida. Bajo. Opresión. Tiene dificultad para integrarte en la sociedad. Yo te invito a que conozcas a Jesús. Cuando nosotros tenemos. La confianza totalmente en Dios. De que. Si nosotros podemos. Y esa seguridad. Que él nos otorga. Nosotros andamos sin cuidado realmente. Andamos sin que la gente. Sin pensar que la gente nos juzgue. O nos diga. Mira. Te ves mal. O no haga algún tipo de bullying. Yo te invito a que tengas seguridad en ti mismo. Piensa ahora mismo donde está. Y te invito. A que te arrodilles. Donde quiera que está. Y le pidas a Dios. Realmente que te dé esa autoridad. Esa fortaleza. Amén. Que tú necesitas. Esto ha sido. Señores. Directo al corazón. Dale me gusta. Comparte. Este video. Si te ha gustado. Y si no te ha gustado también. Ahí sí. Para que nos ayude. A llegar a más personas. Dios te bendiga. Amén.